Hola chicas, yo soy Clau y hoy día les traigo un tutorial para hacer sombreros con palabras o frases personalizadas que puedan usar en la playa, en el campo, de vacaciones con las amigas o hasta en una despedida de solteras, sería un regalo increíble. La idea nació porque había muchas bloggers usando estos sombreros hermosos en Instagram y cuando comencé a averiguar precios me di cuenta que estaban 40, 50, 60 dólares y no había manera que yo voy a pagar ese precio por algo que me parecía tan fácil de hacer y es por eso que puse este tutorial paso a paso. La palabra que yo usé o la frase que yo usé fue out of office pero se me ocurre que puedes usar no molestar, vacation mode on, bride to be, en fin, hay miles de opciones y todas me parecen súper lindas y divertidas. Lo otro que les quería comentar es que en total me demoré una media hora para hacerlo y luego me costó menos de 20 dólares. El sombrero lo conseguí en Forever 21 por aproximadamente 10 o 11 dólares pero se me ocurre que pueden ir a buscarlo en H&M o ahora en los puestitos en la playa que de hecho venden en los mercaditos estos sombreros de paja y lo mejor de todo es que tienen la opción aprobárselos y ver qué tal les queda. Yo recomiendo uno de vuelo de a la larga y ancha para que sea mucho más fácil poner las letras. Y bueno, sin más rodeos les dejo el video. Si les gusta denle un like y suscríbanse al canal. Para este tutorial van a necesitar pegamento para tela, sombrero de paja, tijeras, papel y lápiz, tira de lentejuelas del color que deseen. Lo segundo que vamos a hacer es practicar la palabra o frase que queremos poner. En mi caso yo elegí out of office y comencé a practicar poco a poco hasta que fuera el tipo de letra que yo quería. El tercer paso es colocar dos puntitos para darnos cuenta cuán grande vamos a escribir. Y luego simplemente vamos palabra por palabra, poquito a poquito. El quinto paso es colocar la goma palabra por palabra. Lo que yo recomiendo es colocar la goma en la primera palabra y luego las lentejuelas. Y así sucesivamente para que no se hagan grumos o no se seque rápidamente. Pero todo depende del tipo de goma que ustedes tengan. Voy pegando las lentejuelas y luego voy cortando donde sea necesario para que así sea mucho más fácil colocar esos pequeños detalles en las letras. Como por ejemplo la rayita de la T o en las partes donde simplemente se va a ver un poquito feo cuando se pone doble. Una vez que terminamos de pegar las letras debemos dejar secar la goma. Lo que más me gusta de esta goma es que seca transparente y solo demora 24 horas. Y listo. Ahora podemos disfrutar de nuestro sombrero para la playa o para cualquier ocasión. Si les gustó este video denle un like y suscríbanse al canal. Nos vemos. ¡Gracias!